Hello chicos, ¿cómo están? Feliz día por acá saludándolos en mi cuarto. Yo creo que yo amo cada espacio de la casa, de verdad. Hay que terminar pronto esas paredes. Todavía pues ya saben que tengo que comprar los cuadros, vamos a ver cuándo los compro. Porque obviamente tengo otras prioridades primero. Pero nada, por acá saludándolos. Me acabo de arreglar, bueno ya saben, ya edité. Ahorita me voy a hacer de comer, porque bueno, ya es mediodía. Ya saben que los estoy saludando bien tardecito ahorita. Porque pues ya saben, mi rutina de las mañanas, lo que como normalmente en las mañanas. Editar y todo eso. ¿Qué les iba a comentar? Oh, ahorita me estaba haciendo mi skin care y todo. Y bueno, también había visto comentarios en donde me habían dicho que porque siempre tengo la cara grasosa, etcétera, etcétera. Y bueno, debo decirles que primero a mí personalmente no me molesta. O sea, no me molesta en lo absoluto. Siento que me molesta más cuando tengo la cara como muy estirada, ¿sabes? O sea, cuando uso cosas muy resecas. Pero sí tengo la cara más grasosa de lo normal. Y la razón de esta es porque el embarazo, las hormonas. Yo amanezco en la mañana y me siento esta cara enchumbada. O sea, una cosa terrible. Y obviamente yo no es que haga mucho por ayudarlo, ¿verdad? Porque no me gusta utilizar cosas como mate ni nada por el estilo. Yo sigo usando mis cremas súper hidratantes, protector también y por eso. Y también obviamente ahorita me ven mucho más blanca en la cara porque estoy súper quemadísima. Porque el sol y obviamente este protector solar pues es como más blanquito. Pero ya cuando se acabe este verano y se venga otra vez el invierno, pues ya me va a machear la cosa. Pero sí, siento que el embarazo me ha puesto el pelo más grasoso de lo normal y la cara más grasosa de lo normal. Pero era lo que hablaba yo con mi mamá. Prefiero tener mi cara grasienta y el pelo grasiento. Pero agradezco muchísimo a mi hijo que me haya ayudado muchísimo con mis tiroides. No he hablado más de eso, no les he comentado, creo. Mis exámenes han salido muy muy bien con mis tiroides. No me han mandado a hacer otros. Creo que me van a mandar a hacer ya probablemente el próximo mes. Hacerme a ver cómo voy, pero estoy súper bien. No he tomado, no he necesitado pastilla para nada. El cabello pues miren lo largo que pues lo tengo. Justamente estaba también ahorita que me estaba arreglando pensando de que creo que voy a cortarme el cabello ya más cerca a... Como a finales de septiembre, cuando más cerca a... Como en septiembre, porque no quiero tenerlo así de largo. Porque es too much y aparte ya luego que dé a luz, yo hago cuarentena. Que es cuarentena, pero en realidad son 30 días. Entonces yo hago cuarentena, no puedo salir. Y bueno, ustedes ya van a ver. Por eso que mi mamá va a estar aquí. No puedo tocar agua, que no esté hervida. Bueno, son cosas súper chinas, ¿saben? Yo sé que los mexicanos también, no todos, pero hacen cuarentena. Y también son bien como... Bien como estrictos en eso. Y bueno, vamos a ver cómo me va. Obviamente ustedes me van a acompañar. Pero me voy a hacer ahorita de comer, chicos. Me voy a hacer arepita porque ayer me compré el chihui. Y bueno, tengo un este. Así que eso es lo que vamos a hacer. Tengo estos loquitos afuera. Ay, quiero mostrarles unos paquetitos que me acaban de llegar. Ahora se los voy a mostrar. Chicos, ya este vacinete tengo que hacerlo. He estado aquí. Lo que pasa es que yo no sabía que la marca al final me lo iba a mandar. Yo tenía pensado como mandárselo a mi cuñada, a la esposa de mi hermano. Pero es mucho. Es muy pesado, es muy grande para enviarlo. Y aparte ella ya había comprado como un corralito, corralito tipo vacinete. Y ahora lo tengo este acá. Y la cosa es que está chévere, no está nada mal lo que pasa en gris. Y eso es lo que pues no me encanta tanto. Pero nada, déjenme buscar aquí estos loquillos. Me voy a hacer de almorzar arepita con next tea. Qué delicia. Y nos voy a mostrar los paqueticos que me llegaron. Ah, por cierto. A Peter le encantó la comida ayer. Y tampoco me despedí ayer de ustedes. Porque me fui a casa de ella y a mi suegro. Porque le llevé un poquito de yuca. Porque yo le digo a ella que a mí no me sale como el de ella. Como el de ella o como el de su mamá. Porque no es un plato como típico para nosotros. En Venezuela es más que todo yuca frita. O yuca, eh... Saben, al vapor. Pero con ese tipo de mosca que ellos le hacen. Pero ya a mí me dijo que estaba bueno. Así que buenísima. Pero ya por eso ni me pedí. Porque llegué tardísimo. Y Peter se quedó aquí porque él se tenía que bañar. Hoy se fue súper temprano. Porque van varias personas a darle... A darle unos presupuestos para arreglar algo del aire. Porque bueno, ya saben que la señora pues vivía ahí con montones de ratas. Y bueno, las ratas se comen los cables y todo eso. Entonces, él se tuvo que ir súper temprano el día de hoy. Y bueno, por eso tampoco fue conmigo a llevar la yuca. Así que por eso no me despedí. Porque ya es tardísimo. Le tenía que hacer su... Empacar su comidita. Y ya pues nos acostamos. Pero nada, déjenme voy a hacer de almorzar. Ah, no. A lo que iba es que a él le gustó mucho la yuca. Y hoy... Cora mamá. Esta puerta le echa aceite y está sonando otra vez. No sé por qué. Vente papá. Vente mamá. Le decía que... ¿Se acuerdan que la otra vez le hice... La otra vez hice pedacitos de steak. Y dice que quiere. No encontré la misma. Pero encontré algo. Entonces se lo voy a hacer. Vamos a comer otra vez bistec. Porque estaba muy rico la verdad. Pero sí, déjenme voy a hacer arepa. Rica. Almorzar. La recomidita a este baby. Otra cosa chicos. Yo veo mi video y yo estoy o vestida de blanco. O vestida de negro. O vestida de gris. No salgo esos colores. Pero en realidad es toda la ropa que tengo que me sirve. Que me puedo poner. Así que... Por eso. Lista ya mis arepitas chicos. Esta vez lo que hice fue que... Como tengo jamón. Hice... Le eché jamón al huevo. Revuelto. Y bueno ya saben. Mantequilla, chigüí. Un poquito de queso. Así que se están comiendo muy buen provecho. Comimos delicioso. Estoy súper llena chicos. Demasiado llena diría yo. Y creo que se va a venir la lluvia. Acaba de escuchar un relámpago. Pero déjenme mostrarles lo que me estuvo llegando. Oh my God. Estoy tan llena que no puedo ni hablar señores. Pero... Ah y por cierto. Se escuchan. Estoy corriendo a la máquina de platos. Me llegó Pixi. Bueno. Pixi este me llegó a la casa de Orlando. Tengo que comunicarme con ellos. Bueno ya me había comunicado. Pero creo que... No... No sé. Se les pasó. Pero me los enviaron a casa de... De Orlando. Y me estuvieron enviando... Esto que viene aquí atrás. Que viene así. Y tenemos tres mascarillas. Que las mascarillas nunca están de más. Y si no lo uso yo. Lo uso mi mamá. Y por acá me mandaron esto que es... Es un cleansing oil. Que pues tampoco está de más. Normalmente yo no utilizo cleansing oil. Porque bueno. Yo no me pongo mucho maquillaje durante el día. ¿Verdad? Yo solamente me pongo mi protector solar. Que tiene colorcito y ya. Pero por lo menos cuando realmente me maquillo. Me gusta pues desmaquillarme con aceitito. Y por acá mandaron un bucket hat. Que se le llama. Me encanta que Pixi siempre está mandando cositas super cool. Que si un bucket hat. Que si un bolso. Que si... Eh... Nada. Cositas demasiado chéveres. Así que eso fue lo que vino por acá de Pixi. Que la verdad me gustó bastante. Por ahora acá tenemos la Roche Posay. Ustedes saben. La Roche Posay. No tengo que decirles absolutamente nada. Ustedes saben lo mucho que amo. Las cositas de la Roche Posay. Y por acá me estuvieron enviando. Es un poquito difícil porque no tengo algo como para ponerlo. Sino que lo estoy sosteniendo con la mano. Pero me mandaron el agua termal. Este me gusta a veces como para refrescarte el rostro. Está buenísimo. Me mandaron ácido y alumnico. Me mandaron por acá. Este es un hidratante mate. Le puedo dar una probada. Yo ya lo he probado obviamente. Pero yo siento que no me hidrata tanto. A mí me gusta. Es lo que les digo. Ahorita pues estoy más graciente de lo normal. A mí personalmente no me molesta. Yo... Yo prefiero estar mil veces gracienta que estar incómoda en el rostro. ¿Saben? Y no es por nada. Pero era lo que estaba yo hablando con Milagro la otra vez. De que ella dice que su piel es muy reseca. Y yo le digo, ay mi cara es grasosa. Y ella dice, es mejor tener la cara grasosa. Es mejor tener el pelo grasoso. Porque entonces así, primero te salen menos arrugas en el rostro. Que eso es algo que yo les he comentado mucho. Y al tener también el cabello pues grasoso. Aunque el mío es extremadamente grasoso. También pues es saludable. Porque no se reseca. Especialmente el agua aquí es horrible. Pero bueno, es un hidratante para piel grasa. Un Cicaplaz acá. Que es súper bueno como para hidratar muchísimo la piel. Es más, se lo voy a estar echando a mi señor esposo. Tiene horrible ahorita las rodillas. Porque como estaba haciéndolo del piso. De tanto estar arrodillado lo tiene horrible. Y ustedes van a creer que a última hora fue que fuimos a Harbor Freight. A que se comprara un pack para las rodillas. Pero después de que casi que terminó toda la casa. Que por cierto no he ido a la casa. Tengo que ir a llevarlos. Bueno, no los he llevado. Pero sí fui. Fui el domingo con llame a mi suegro. Que ellos lo vieron por primera vez. La casa. Y pues yo vi el piso completo. Porque yo no lo había visto completo. Este es mi favorito de todo el tiempo. ¿Sabes qué? Se me olvidó decirles de mi hidratante el que me gusta. Pero ellos me mandaron el mate. Vitamina C. A veces también los serum. Por lo menos el ácido hialurónico. Normalmente te deja el rostro como brillosito. Y la vitamina C a veces. Algunos. No todos. También te lo deja a veces un poquito brillosito. Entonces pues imagínense. Grasa. Más serum que te deja brillosito. Más todo eso que uno se pone. Pues imagínense ustedes. Y por supuesto. Mi protector solar favorito de todo el tiempo. Que ahorita me queda blanco. Por lo que les digo que es. El sol. Y también siento que el embarazo. No sé. Como que. No sé. Me tiene como la piel más morena. Porque yo en sí no soy blanca. Blanca. ¿Sabes? Yo. Yo soy más morena. Mi hermano sí es blanco. No tan blanco como mi mamá. Pero es blanco. Pero yo soy más morena. Como mi papá. Pero sí. Eso fue lo que me llegó de la Roche-Posay. Déjenme ponerlos ahora sí. Porque esto sí que no lo voy a poder alzar como tal. Estoy tan emocionada por esto. Que me estuvieron enviando. El bebé ya tiene sus primeras cosas para acampar. Para que nos vayamos de overlanding. El bebé está loco. Porque ya podamos viajar. Pero con el bebé obviamente. Para irnos de overlanding. Yo digo que a lo mejor ya. A lo mejor como a los 6-7 meses. Yo me sentiría. Digo pues obviamente no sé. Más en confianza. Porque ya a partir de los 6 meses. Es cuando los bebés empiezan como a explorar. Para comer, ¿saben? A comer compotica, papilla, ¿saben? Cositas así. Entonces me sentiría más en confianza. Porque entonces así no es 100% aquí. ¿Ve entiendes? Ya es más como entre las dos cosas. Y es como más fácil en ese sentido. Pero esta marca que se llama Go With Me. Que es la compañía hermana de Baby Delight. Que Baby Delight es la compañía que me mandó. El pasine que está en mi cuarto. Y el bouncer que pues lo guardé. Y me hicieron enviando. Oh my God. Es que no sé si abrirlo como tal. Porque no es algo que lo vaya a utilizar. Y ya ven que a veces tú abres cosas. Y luego para meterlo de vuelta. Es imposible. Pero miren que belleza. Es una silla de esas pues para capar. Y viene con su mesita. Su tablita para que pueda el bebé comer. Y otra cosa que me encantó. Ellos tienen dos tipos. Tienen uno que es un high chair. Y tienen este que es regular. Yo estaba debatiendo en cuál. Pero yo creo que ya para ese entonces le sacarías como menos provecho que este. Y lo que me encantó de este es que el bebé o puede estar sentado. O el bebé puede estar parado aquí. Y tiene como una mallita. Está demasiado cool. Les digo que no sé si... Como tal abrirlo para mostrarles. Ah bueno. Vienen así. Miren. Dejen que... Me encanta el bebé. Bueno. Saben que lo puedo guardar así. Sin la caja. Y el color. Ajá. Bueno ya saben. Ya ustedes saben qué color. Estuve eligiendo. Viste lo quería negro. Pero ellos no tienen negro. Y aparte pues yo no quería negro. Ustedes saben que todo. Me encanta que... Que pues sea así. Pero es una sillita chicos. No sé como tal si abrírselo. Pero se ve como en la foto. Pero sí quería ver el color. Está espectacular. Como les digo. Viene con su mesita aquí. O su tablita para que el bebé puede... Le pongas la comidita al bebé. Y pues pueda conversar. Y ya por último. Pero no menos importante. Me mandaron un tent. ¿Cómo se llama? Una carpita. En español. Y este se ve así. Nuevamente es del mismo color. Y ellos tenían otro tipo. Creo que a Peter le gustaba el otro tipo. Pero yo le dije. Baby no me gusta el otro tipo. Porque el otro tipo no lo puedes cubrir. Entonces. Imagínense que no lo puedes cubrir. De los mosquitos. Los bichos. Y todo eso. No me gustaba tanto. Entonces él dijo. Ah sí. Es cierto. Entonces elegí este. Y la verdad. Está divino. Y dice que lo puedes meter al bebé. Desde que tiene tres meses. A tres años. Este sí no lo va a poder abrir. Porque esto se abre obviamente grande. Está demasiado cool chicos. Supónganse que. Yo esté cocinando y eso. Lo puedo meter ahí al bebé. Y yo quepo ahí también. Entonces. Pues podemos meter ahí al bebé. Y él puede pues jugar y así. Así que nada. Gracias a Go With Me. De. By Baby Delight. Por pues enviarnos esto. Está súper cool. Al igual que la Roche Posse. Y. Pues Pixie. Por otro lado. Les quiero mostrar que. En estos días. Ayer o antier. Ahí todavía está la ropita. Esperando por mí. Ya listo para ponerlo. Pero. Ajá. No lo he puesto. Pero miren. Este closet es de chécheres. Medio ahí. Está medio organizado. Pero no al 100. Pero miren lo que dice. Abrí un espacio aquí. Tengo que ver. Que ahorita lo vamos a hacer. Por cierto. Tengo que ver si de repente chicos. La tina del bebé me cabe aquí. Yo antes tenía más. Como las cositas de las cámaras aquí. Qué lástima que esto. Sea de este colorcito. No combina. Es como muy rosado. Pero bueno. Ahí está. Estas son las cortinas. Aquí tenemos algunos paños. Algunas cositas. Pero. Sí. Quise abrir un espacio ahí. Porque me puse a pensar. Y dije. Necesito tener. Necesito tener la tina del bebé a la mano. Y yo lo metí hasta el fondo. Aquí en el closet. Así que. Ahora pues. Me toca. Ponerme a sacarlo. Y tenerlo a la mano. Porque obviamente. Ya tengo que bañar al bebé. Saben. Mi mamá dice que ella me va a ayudar. Bueno. Dicen que. No deberías bañar a tu bebé. Hasta que se le caiga el cordoncito umbilical. Sino que solamente lo limpies. Con una esponjita y así. Que eso es para lo que nos dijeron en la clase. Que le pongas pues alcohol. Cada vez que le cambies el pañal. Para que el procedimiento sea más rápido. De que se caiga. ¿Verdad? Entonces no sé cuánto se vaya a tardar. Pero. Tengo la alfombra aquí chicos. Para sacarlo del closet. Pero la alfombra es lo último que quiero poner. Para. Para que pues. Ahorita que mientras camino. Y así pues. No estar disociándolo. Pisándolo. Y se llena el polvo y así. Pero miren. Yo metí esa cosa para allá atrás. Ahora sí. Tengo que volver a sacar. Todo esto chicos. Pero vamos a hacerlo porque. Como les digo. Quiero ver si de repente me cabe la tina allá. Porque si me cabe la tina. Entonces pues de una vez aprovechamos. Y lo dejo de una vez ahí. Está a la mano. ¿Me entiendes? Después sacarlo rápido. Otra cosa estoy pensando. Es que no he hecho la ropa. Tengo que ponerme a hacer la ropa. Pero hay cositas que. Que jugueticos y eso. No sé. A lo mejor. Si no pongo toda la ropa en el cabetero. Entonces puedo poner los jugueticos. La parte de abajo. Ahora sí de verdad chicos. Que me va a dar un dolor de espalda. Sacando aquí todas estas cosas. Ah ya ni les dije. Pero mi suegro. Me hizo el favor. Y me ayudó a cortarle. La tapita que venía acá. Así que ya tengo mi kit de posparto. Que por cierto lo puedo llevar al cuarto mío. Y dejarlo en el closet de allá. Así que lo vamos a sacar de acá. Todas estas cosas. Cámaras y eso. Debería ponerme ya a cargarlo. Aunque esto no lo necesito. Ya 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 con urgencia. Pero sí tengo que pues. Ponerme a cargarlo. Hay cositas que me tengo que poner a cargar. Por lo menos yo quiero llevarme. El sound machine. Te recomiendo que te lo lleves. En el. En tu. En tu bolsito de hospital. Entonces lo quiero cargar. Dicen. Te recomiendo llevarte una lucecita. Y yo tengo la lucecita. Esta. Que también debería cargarlo. Lo tengo ahí con el cargador y todo. Así que pues también son cositas que. Tengo que ponerme a hacer. Por lo menos este baby carrier. Que tengo aquí. Todavía no lo necesito. Aunque dice que lo puedes utilizar. De 0 a 36 meses. Pero. Cuando olvide este tan chirretitito. I don't think so. Yo creo que más cuando. Yo empezaría más a utilizar eso. Cuando el bebé. Ya no esté tan como aguadito. ¿Verdad? Que tú no tengas que. Agarrarlo desde la cabeza. Y así. Cuando él se pueda sentar solito. Eso. Ahí es cuando utilizaría eso. Así que es por eso lo tengo aquí. Esto. Estoy pensando. Ah. Esto quiero poner en mi. Bolsito de hospital. Que creo que de bolso de hospital. Voy a estar utilizando el de Lulu Leman. Porque es bien grande. Es bien espacioso. Y está chévere. Lo que voy a hacer es que voy a traerme también lo que les acabo de mostrar. Lo de la sillita y las cosas esas para acampar del bebé. Para meterlo aquí. Porque obviamente no lo vamos a necesitar todavía. Y bueno. Organizar esto otra vez. Porque yo tengo todos los pañales organizados por talla. Todo lo que saque es un talla 3. Que según es el que más se utiliza. Entonces voy a volverlo a organizar todo. Pero bueno. Ya sacamos aquí. Vamos a abrirlo ahorita. Pero déjenme volver a meter todo esto para no tener esto así desordenado. Y voy a traer las cositas que les acabo de decir. No me quería sentar en el piso chicos. Porque ustedes no saben lo mucho. Que a mí me cuesta pararme de aquí. Pero bueno. Vamos a abrir esto. A ver qué tal. Esta es la tinita. Que me regaló mi amiga. Que no es la más barata del mundo. Porque hay muchas tinitas que recomiendan mucho. Que son baratas y así. Pero yo quería este. Porque este me lo recomendó mi prima. La que tuvo la bebé. Ella no tiene este. Ella me recomendó varias cositas que ella dice que ella hubiese deseado tener. Y pues la verdad lo agradezco mucho. Pero ella no tiene esta tinita. Ella tiene otro. Lo bueno de esta tina. Es que esta tina. Tiene para pesar al bebé. Entonces así tú puedes pues. Sabes. Saber si tu bebé. Para los meses que tiene. O las semanas que tiene. Está en el peso correcto. Y eso es lo chévere de esta tina. Y no solamente eso. Este lo puedes utilizar hasta que el bebé tenga dos años. Si no me equivoco dice. Hasta que el bebé tenga dos años. Entonces le puedes sacar bastante provecho. Porque hay otras tinas que solamente lo puedes utilizar hasta cierto tiempo. Y eso es lo que me gustó. Como les digo. No es el más económico del mundo. Pero vale la pena. Y pues. Les digo que me lo regaló mi amiga. Y está chévere. Viene así la tinita. Ah. Y no pesa nada. Los papeles. Esta bolsita. Ah la voy a botar porque tiene huequitos. Y aparte como este lo voy a tener en el clóset. No pasa nada. Pero ya lo vamos a hacer ahorita. Porque mientras estoy sentada aquí. Voy a aprovechar. Que esto yo ya lo lavé. Para ponerle esto que ya lo lavé. Y así de una vez. Lo voy a tapar con el forrito que tengo pues en el cuarto. ¿Saben? Ya está lavadito. Limpiecito. Ya se oscureció. Así que tengo que tener toda la luz prendida chicos. Pero miren aquí cupo la tinita perfectamente. Así que chéverísimo. Lo que sí es que. ¿Se acuerdan que les decía que puedes tener un caddy? Para el champusito y todo eso. Para no tener que agarrarlo todo. Sino que solamente agarras el caddy y ya. Pero por supuesto no va a estar útil. Pero luego me puse a pensar. Que no voy a poder utilizar estos. Debería utilizar algo que sea como waterproof. ¿Saben? Y entonces ahí al lado. Como hay un espacio todavía. Podemos ponerlo. Entonces cada vez que saca la tina. Puedes sacar el champusito. La cremita. Eso. Entonces. No me busque comprarlo ahorita. Pero es una opción que puedo tener. Y tenerlo pues. Ahí al lado. Me encantó que cupo completico. Porque. Si necesitaba que estuviese pues a la mano. Estaba colocadas las cosas de la Roche Posse. Chicos. En mi baño. Y miren lo que me encontré. Les dije yo. Que yo tenía mallita. Esto me lo mandó mi mamá. Hace muchos años. Lo único es que. No me gusta que. Es oscuro. ¿Saben? O sea. Tiene azul. Pero este está bien para la ropa oscura. Y también tengo esto. Que son para los brasieres. Que cosa que nunca utilizo. Y debería utilizarlo. Porque. Los brasieres se dañan. Pero ahorita. Como no utilizo como tal. Brasieres con. Con varilla. Pues. No los necesito. Pero sí. Yo sabía que yo los tenía. O sea. Yo sabía que yo. Esto. No lo había botado. Wow. No sé si notan que. Me he estado bañando temprano. La verdad. Me está gustando. Ahorita. Porque. Si. Salgo como que. Muy. 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 Cansada. Después de. De cocinar. Y todo eso. Y entonces. Lo que me gusta. Es que puedo terminar de cocinar. Y ya. Acostarme. Lo que no me gusta mucho. Es que. El olor que te agarra el pelo. Y todo eso. Entonces. Normalmente. Cuando me baño. Temprano. Es porque me aseguro. De que no tengo que estar haciendo. Cocinando tanto. No me va a oler el pelo. O algo así. Pero. Bueno. Hoy voy a hacer bistecito. Porque mi esposo quiere. Y eso sí. Me va a apestar el pelo. Pero bueno. Me quería bañar. Eso es lo único que voy a hacer. Porque arroz tengo. Caraota o frijoles tengo. Tengo la yuca. Y voy a hacer maíz. Porque se nos va a dañar. Que ya está ahí. Y pues eso es lo que vamos a cenar. Pero nada. Yo ando aquí. Descansando. Viendo videitos. Me acabo literalmente de salir de bañar. Todavía es temprano. Son las cinco y media. Entonces ya cuando me llame. Saco las cosas. Y yo. Se supone. Que ayer hice mercado. Y quería. Separar las cosas. ¿Sabe? Porque no me gusta como. Comprar la carne. O sea. Comprar la bandeja. Descongelar todo. Me gusta separarlo. Y ponerlo en su cipro. Y lo que vaya a sacar. Y así. Pero. Pero no lo he hecho. Yo creo que ahorita ya. Cuando me ponga a cocinar eso. Aprovecho y lo hago. Pues. Rapidito. Ya voy a hacer ahorita los bistecs chicos. Y. Dios mío. Que frustración. Con Amazon. No siempre. Pero ahorita por alguna razón u otra. Me andan dejando mis paquetes. En otra casa. Y lo sé. Porque ellos ahora toman fotos. Y la foto que sale. Obviamente no es mi casa. Y no es primera vez. Me lo han hecho tantas veces. Que es demasiado frustrante. O sea. Será que ellos no ven el número. De la caja. De lo que dice. Ya estoy hablando ahorita con Amazon. Y diciéndoles. O sea. Siempre están haciendo lo mismo. Y que fastidio. O sea. Nahguara. Tú estás esperando por tu paquete. Y te lo dejan en otra casa. Y. Es demasiado frustrante. Se lo juro. Pero bueno. Yo voy a empezar a hacer la comida. Porque. Acaba de llegar Peter. Y. Yo tengo demasiado hambre. Porque hoy sí no me comí nada de snack. Bueno. Me comí un cornbread. Pero el cornbread. Como este chiquirretito. Así. Pues no me. No me. No me hizo nada de la barriguita. Así que tengo hambre. Me voy a poner ahorita. A cocinar. Iba a hacer el elote. El maíz. Pero ya estaba feo. Entonces. Lo tuve que botar. Miren. Qué rico. Están estos bistecs. Esta manera que estoy haciendo ahorita. Quedan. Buenísimos. Ya cenamos chicos. Y bueno. Miren en lo que anda Peter. Él de verdad. Que le encanta tener esto. Siempre bien. Bien limpiecito. Bien bonito. Y en eso anda. Cortando el pasto. Bueno chicos. Ya vamos a pasar a. Despedir. De ustedes. Ya pues. Es buena descansar. Pero es bueno. No es tan tarde. Pero. Hoy nos paramos temprano. Porque Peter tuvo que irse temprano. Y bueno. Yo me paré también. Así que nada. Gracias como siempre por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos mensajes. Siempre. Como siempre. No se los olvide comentar. Aquí abajito. Darme like. Compartir el video. Porque saben que eso me ayuda muchísimo. Y se los agradecería. Le mando un besote. Y nos vemos. En el vlog. De mañana. Bye.